Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó, de repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó, ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos Y seguimos rompiendo, global La, 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 perreando Chipame, let's go, let's go Uh